Comentarista entrando en escena y así me salgo, me salgo, me caigo, me mato y se termina el vídeo. Comentarista en su butaca. Comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Zorretes activos y preparados para un top. Top 9 de momentos fitness inmemorables en la historia del cine. Bueno señores, vamos a repasar hoy en Familia esos momentos donde el fitness gozó de gran protagonismo dejando momentos memorables e inolvidables en el cine. En novena posición tenemos el momento en el que 007, el señor James Bond con licencia para matar y para estar con tu novia al igual que Juan Faro, sale del agua. El momento en el que sale del agua todo inflado en la película de Casino Royale. La saga de 007 siempre fue conocida por tener unos agentes secretos bien sensuales, bien galanes, bien follatores, pero nunca excesivamente mamados. Cuando Daniel O'Kraig cogió el papel de 007 fue un punto de inflexión para la saga dejando bien claro que este agente secreto necesita un plus de pecho banca para salir a combatir con más blindaje. La escena de la playa nos dejó ver a un 007 bien rocoso y aestetic siendo esto claramente un momento fitness. A todos nosotros nos pasa que cuando estamos en la playa bañándonos y ese momento que tú sales del agua hacia la toalla y crees que te están mirando las damiselas aunque no te mira ni tu puta madre, en ese momento tú andas como si estuvieras blindado. Robocop a tu lado no es nadie. En octava posición tenemos la película de Depredador que consiste en un alienígena que viene a nuestro planeta y utiliza nuestro planeta como coto de caza privado y nosotros somos las presas. Sí, sí, es un buen resumen, va así. Pero lo que el alienígena no sabía es que dentro del coto de caza estaba el señor Chuache y Chuache no se deja cazar. Chuache está en la cúspide de la pirámide alimenticia. En esta película Chuache y un compañero de la milicia se dan la mano en plan bien alfas, lo que pasa que ese saludo acaba siendo un duelo de pura testosterona. Y esto claramente es un momento fitness porque todos sabemos que todo gran hombre basa su hombría y orgullo masculino en el tamaño de la cola y de su bíceps. Pasamos al siguiente. En séptima posición tenemos la película de 300 que son 300 hombres que se han cebado con el pecho banca, frecuencia 7 por lo menos, y van a ir a pecho descubierto a pegarse con quien hiciera falta. Mítica película donde 300 espartanos al límite de la guada se pegan contra miles de persas que son denigrantes natis y claro, no tienen nada que hacer contra 300 hombres casi chuzados. Podríamos decir que toda la película en sí es un momento fitness porque otra cosa no, pero músculos ves todo el rato. No existen las camisetas. Pero a rescatar el momento que van en formación y el músico que va al primero va tocando y lleva una mazada que no es ni medio normal. Y esto es una estrategia psicológica. Es una estrategia espléndida porque si tú colocas al músico el primero tocando, súper mamado, pero más mamado que el resto incluso, y cuando el enemigo os vea, va a pensar, si el músico está así, ¿cómo está el resto? Yo no me pego con esos. En sexta posición, señores y señoras, tenemos a Wonder Woman, una intrépida y poderosa damisela que podría ser la madre de mis hijos si ella quisiera. Pero presupongo que no querrá. Vaya por Dios. Mi futura esposa es una guerrera amazónica que en un momento de la película sujeta todo el porvenir del equipo con su escudo y la fuerza del brazo. ¿Y por qué este momento es fitness? Porque esta señorita, cuando sale de las trincheras y se dirige hacia el enemigo, va andando un poco inflada de más. En el fitness sufrimos y padecemos un síndrome llamado dorsal, invisible e imaginario. O sea, sé, todos tenemos dorsales, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué creemos que nuestro dorsal imaginario no nos permite pegar los brazos y vamos andando a veces como si lleváramos las bolsas de la compra? Y señores, esto no es real. Tú puedes pegar los brazos. Pues esta mujer sale de las trincheras bien hinchada con sus dorsales imaginarios y va desviando las balas hasta que le meten terrible ventisca de fogonazos, pero con un hombro bien curtido sujeta su escudo y para todo el fuego enemigo. Yo me quiero casar con ella. En quinta posición tenemos un momento excesivamente fitness y vas a saber por qué lo digo. El 90% de mis torretes activos e intrépidos se apuntaron al gimnasio para acaparar la atención de bellas damiselas. No sé si habrá algún estudio al respecto, pero yo lo digo. Por lo cual en el fitness siempre estuvo muy presente meter un plus de pecho banca en el cuerpo para aumentar las posibilidades de éxito con las féminas. Y es que esto lo sabes, no te hagas el despistado. Pues en quinta posición tenemos la segunda parte de la saga Crepúsculo donde Bella se encuentra con el lobo bien mamado. En la escena se ve que llueve, que llueve de cojones. Pero ¿sabéis dónde llovía aún más? Bella, la muchacha, intenta mantener la compostura pero la muchacha está empapada y no precisamente por culpa de la lluvia. Está empapada la muchacha, se va a deshidratar. Y claro, luego ven estos mis torretes y al gimnasio que van de cabeza. En cuarta posición tenemos un momento que representa perfectamente la comunidad fitness y en concreto esa frontera que hay entre los naturales y los chuzados. En la película del Capitán América, el protagonista en un principio era un nati sin pena ni gloria con 100 seguidores en Instagram. Nadie le seguía. Pero fue elegido como candidato para un experimento que fácilmente representa lo que es una chuzada de arriba abajo y acabó convirtiéndose en un supersoldado. La cosa es que después del chuzamiento sale siendo un tío que curiosamente destaca en pecho y bíceps. No quiero acusarle de chuzado y de preplaya pero es que esto es así. Entonces el antiguo nati con 100 seguidores en Instagram que le seguía a su prima y su abuela ahora sube cuatro fotos de motivación y tiene miles de seguidores. Y esto es un clásico en el fitness. Y lo sabéis. Señores, entramos en el podio de los momentos fitness en el cine. En tercera posición tenemos un momento que representa a la perfección el fitness porque esto es pura disciplina. El fitness, otra cosa no, pero disciplina, rutina y sacrificio es lo que nos representa. En la película Yo, el halcón, tenemos a Estalone como camionero que compite en competencias de pulsos. El tío es tan disciplinado que en la cabina del camión tiene montado un sistema de poleas para ir entrenando mientras conduce. O sea, si el tío mientras trabaja va entrenando. Y esto representa a la perfección el punto honor de las personas fitness. Chicos, segunda posición. Si hay un ejercicio que se le puede proclamar el rey de los ejercicios ese es el pecho banca. Es posiblemente el ejercicio más popular y emblemático de nuestra querida comunidad fitness. En segunda posición tenemos la película del protegido donde un calvo poderoso que todo el mundo conoce como Bruce Willis se pone a hacer pecho banca. La escena es muy buena porque él está haciendo pecho banca como un día cualquiera un día más en la oficina. Pero ese día parece que ha doblado la dosis de pre-entreno y la barra sube que bueno, bueno, bueno ¿cómo sube eso? Parece maquinaria hidráulica. Entonces va teniendo tan buenas sensaciones que dice hoy PR échame discos. Pongamos más. El PR como estilo de vida. Entonces le va diciendo al hijo ponme más discos ponme más roscones en la barra que va para arriba. La cosa es que le terminó de subir la doble dosis de pre-entreno y se quedaron sin discos pero él podía más. Su PR estaba aún más arriba por lo cual pusieron botes de pintura. Bueno señores llegamos al primer escalón del podio al momento más fitness de la historia del cine. Y este momento ni más ni menos tiene que ver con los espejos. todo fitness man fitness man se tira 27 horas delante de un espejo. Te tiras más tiempo delante de un espejo que visitando a tu pobre abuelita. Señores visiten a su abuela hombre. Estamos en la película de Spider-Man donde Peter Parker es un chavalillo bien pringadete la verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir? ¿Para qué nos vamos a mentir señores? En esta película le representan como un pobre pringadillo que está luchando por tocar su primera tetilla es lo que hay pero bueno nos vale como ejemplo de superación. La cosa es que le pica una araña y todo cambia para bien. A ti te pica una araña y te sale aquí un hinchazón de la hostia. Le pica una araña y se pone más fuerte le salen poderes pues bueno va a tener que ser así. Al día siguiente del pinchazo se levanta y se mira en el espejo sorprendido ante su cambio físico y empieza a hacer la típica comprobación de los games. Empieza ahí pues un clásico del fitness esto es el fitness pura esencia. A ver realmente sigue estando en la puta mierda le falta mucho pecho banca pero sí que es verdad que bueno que va disfrutando del proceso de los games y esto hay que respetarlo. Está ahí como que mira los avances de su primera rutina Wader y chicos este es el momento más fitness del cine. ¿Verdad? Bueno señores hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí este top maravilloso que espero que te haya gustado mucho y chicos muchísimas gracias por verme y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvot y en el equipo de los malvados pinchad aquí. Bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chao 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 ¡Gracias!